En el centro de la selva hay una mujer de paz En el centro de la selva hay una mujer de paz Que levanta su bandera y la desperta Que levanta su bandera y la desperta Que levanta su bandera y la desperta Hay otras mujeres bellas que se animan a bailar Con el sol de la mañana y con las olas del mar Con el sol de la mañana y con las olas del mar Cantan con la madrugada con un cantar Cantan con la madrugada con un mundo en paz Cantan con la madrugada con un mundo en paz Cantan con un mundo en paz